El gobierno que va de progresista y de gobierno de la gente, quiere cerrar un medio de comunicación libre. Y eso es una auténtica vergüenza. A mí me parece la noticia, no del mes, sino de la legislatura. Han comenzado echándonos un pulso y lo van a perder. Han comenzado echándole un pulso a Eurico Campano y lo vais a perder. A Bertrán Endongo, a Rebeca Crespo y a mí. Sois unos macarras. Sois gente que amenaza. Solo os falta que vengáis hacia nosotros, nos cojáis la mejilla y digáis hombre, cómo ofendéis a la familia. Sois mafias, PSOE. Y no vais a poder con nosotros. Sois una mafia. Yo creo que ese es el gran titular. A mí me da igual que Puigdemont, como muy bien ha dicho Rebeca, porque siempre tiene razón, a mí no me sorprende nada de Junts. Son una basura. Son gente que no merecen mi respeto intelectual, ni que comentemos ni un segundo. Lo único que hay que hacer es meterles en la cárcel, que es donde tienen que ser. Donde tienen que estar. Ser y estar no hay que confundirlo. Lo único que tiene que decir Puigdemont es de qué color tiene que tener el pijama de su prisión. En Estremera, o en Jerez, o donde sea. Entonces, basta ya de tonterías. Aquí quieren cerrar un medio de comunicación libre. Quieren amordazarnos y quieren cerrarnos la boca. Y quieren que nos dediquemos porque Rebeca, no sé, sea una actriz de éxito. Yo toque el Let It Be en la parada de Alonso Martínez, que Urico sea doblador de Charlon Heston y que Beltrán Mantero. Eso es lo que quiere este gobierno. Y ya está completado. Y ya está.